Ábreme El niño que no puedo Que no puedo abrirte Que no esta a mi Niño venga por favor ábreme Que te voy a ir a hacer los deberes No que no puedo Ábreme por favor Que me abra Y ya esta Me has hecho llorar tío de la risa Es que te Mada mada